Buenas noches, aparte de cambados. Estamos esperando a que nuestro baterista sin batería venga a despear. ¿Qué tal? ¿La mejiga? ¿Bien? Un aplauso para la batería, por favor. Ese aplauso era para ti, macho. ¿Puedes empezar a grabar, por favor? ¿Estáis atentos, eh? Performance, una cerveza para el señor batería, por favor. Y los vecinos salen a la calle para despedirse. Acaban las vacaciones y muchos de ellos volverán a sus ciudades. Nadie puede imaginar que algunos de ellos se despedirán para siempre. Antonio y Emilio Izquierdo, vestidos de cacería y cargados con sus escopetas y más de 300 cartuchos, han decidido matar a todo el que se apellide Cabanillas. ¡Ariga! Quieren acabar lo que ellos mismos comenzaron hacía 30 años. ¡Ariga! 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 ¡Gracias por ver! ¡Fuerto buraco! 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 ¡Gracias, campador! ¡Gracias, campador! Bueno, vamos a empezar lentitos, vendrá más gente, tendremos más calor. Y vamos con... Me voy a poner aquí, como hay poca gente. ¡Gracias, campador! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!